Música Quiero mandar un saludo muy, muy grande a todos los artistas de Perú en especial a la señora Eva Ayllón Me encanta mucho señora Eva Ayllón, me encantan muchos besos Creo que las personas mayores le tienen que poner más interés a la juventud de hoy y en los gustos que tienen hacia la música, el baile, los animes, los mangas y hacer más cosas que nos llamen la atención para motivarnos en un futuro y no estar en las calles Ay presidente, que por favor que solucione el problema de la delincuencia porque hay tanta delincuencia, tanta inseguridad, tantos peligros tanto para las mujeres, para los niños, para los niños, más que todo para nuestros hijos No, no, es demasiada delincuencia Desde que ha ingresado la señora alcaldesa pues, nos ha dejado sin trabajo Diez años hemos trabajado en gastronomía, aquí en Barranco pero es el único distrito que no tiene gastronomía, porque ya no quiere Lo que en verdad me molesta en el Perú es la delincuencia porque en verdad se ha convertido en un problema bastante grave porque hay mucha gente insegura en la calle, en los centros comerciales, en otros lugares Un canal de televisión nuevo, más cultura, porque estamos llenos de chatarra Quisiera que un canal sea sobre todo de noticias me parece a mí que eso es lo vertebral de un canal En este parque sí es muy bonito, lo que pasa es que a veces como que yo super pienso que las personas deberían tener un poco más de espacio como para realizar otras actividades o tal vez poner juegos para los niños